Hola que tal, mi nombre es Fran Bézanabria, hoy continuaremos con este noveno capítulo del curso de Mantis Book Tracker, en donde veremos una especie de plugin, en realidad es como un add-on, que me permite agregar la funcionalidad a mi Mantis de verse en dispositivos móviles, sin necesidad de instalar ningún tipo de aplicación, este plugin o add-on se llama Mantis Touch, el cual es desarrollado por Victor Boktor, el cual es el principal desarrollador por así decirlo, es uno de los principales desarrolladores del Mantis y en realidad este es el único plugin o add-on que yo he utilizado de Mantis que sea de pago, es muy bueno, recomiendo comprarlo, solamente cuesta 60 dólares, si usted tiene una implementación en su empresa y desean el tema de que se pueda ver a través de los dispositivos móviles de una forma agradable, no significa que el Mantis no se va a poder ver a través del navegador, si se va a poder ver, pero no es grato ver toda esa cantidad de elementos. Victor ha tenido la amabilidad de enviarnos el plugin o el add-on sin ningún costo para poder realizar este video tutorial. Además de eso, si usted está en el Mantis público, pueden utilizar el demo que él tiene en internet, acá es que en la URL de su Mantis, pues recomiendo que sea un Mantis de pruebas, no sea el de producción, para que puedan ensayar antes de pronto de comprarlo. Además de este add-on o este plugin, existe una aplicación para Android, desconozco si exista para iOS, pero esta aplicación de Mantis es muy buena, la cual permite ver campos personalizables, etcétera, 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 y es completamente gratuito. Tiene ciertas limitantes, que en ese momento no recuerdo, como que creo que es modificar casos, editar casos, no recuerdo muy bien, voy a cerrar casos, al parecer, pero tenemos la de pago, que tampoco cuesta mucho, cuesta 2 dólares, 5 o 5.400 pesos, que en realidad no es mucho. Si vamos a tener muchos usuarios, pues obviamente pronto salga costoso, y nos vayamos por el Mantis móvil, o Mantis Touch, el cual, 60 dólares, pero si tienen mil usuarios, pues esos 60 dólares le va a funcionar para esos mil usuarios del Mantis. Dentro de lo que nos envía Víctor, nos envían absolutamente todo el código de la aplicación, para que nosotros lo modifiquemos a nuestro gusto, pero no se puede redistribuir ni utilizar en varias instancias del Mantis. Se puede, se puede, se puede, pero por ética no lo hagamos. ¿Listo? Una instancia, una instalación del Mantis Touch. ¿Listo? Bueno. Como Víctor ya nos los había enviado, para poder, después de haber descargado el Mantis Touch, para poder ponerlo en funcionamiento, primero debemos de crear un directorio dentro de la instalación del Mantis, acá estamos dentro del Mantis, creamos un directorio llamado M, y dentro de ese directorio M, vamos a hacerlo al siguiente, tan tan, mejor, R, M, un Zip, y M, y Mалог Mantis Touch. Lo vamos a handling. Ya en este episodio de su momento mi Mantis Touch está funcionando. ¿Listo? antes de continuar les recomiendo que se lea en este archivo el ritmo, ahí les dice que se necesita o que extensiones de PHP se necesitan para que este funcione adecuadamente, como a realizar la instalación, ya sea en el mismo servidor donde se encuentra el mantis o en otro servidor aparte de donde se encuentra el mantis, como modificarlo o sea como modificar la interfaz gráfica y todo eso, si tienen conocimientos en jQuery tienen conocimientos en CSS, HTML y PHP, lo van a poder hacer sin problemas y que incluye y que no incluye el mantis, vale, la licencia digamos, este este plugin no recibe soporte o si recibe soporte a través de las mismas páginas del foro, las páginas del books del mantis sin garantías listo, no se puede reutilizar el código, etc, pero tenemos el correo del de Víctor para informar cualquier falencia cualquier falha listo, bueno después de haber instalado las dependencias vamos a configurar el mantis touch primero para que pase a español en inglés vamos a colocarlo spanish listo solamente crea 192 192 ahí está el m chmod show ar bueno acá se debe Philadelphia una vez vamos a salirnos acá como se dan cuenta automáticamente me cargo el logo yo puedo cambiar toda la interfaz si tengo conocimiento en CSS acá tenemos el directorio de CSS donde podemos modificar el estilo ¿listo? quiero que ustedes se den cuenta como es la posibilidad de adaptar esa interfaz del Mantis a celulares digamos que este es un celular supongamos digamos que este es nuestro celular y le damos login ¿listo? ven que la interfaz se adapta sin ningún tipo de inconveniente acá vemos los proyectos acá vemos las diferentes opciones acerca de eso sobre el sistema del servidor podemos mostrar o quitar menos a través del código ¿listo? todos los requerimientos pero bueno en este proyecto no hay ninguno todos los proyectos ahora sí todos los requerimientos y ahí me muestra todos los requerimientos que tengan para ese proyecto si una persona está asociada solamente a un proyecto solamente le vamos a mostrar los requerimientos de ese proyecto funciona exactamente lo mismo ¿listo? asignados a mi sin asignar reportados a mi etc listo vamos a reportar un requerimiento primero me dice que me va a bajar un error dice por favor seleccione un proyecto vamos a seleccionar el proyecto de redes y ahora reportar requerimiento categoría vamos a casi de mi celular resumen ASD descripción ASD y reportar listo ahí ya está mi caso puedo colocar una nota ahí ya está la nota y si yo miro en el mantis efectivamente acá me aparece el caso en redes quien fue la persona que lo colocó etcétera vale y acá tenemos las notas privadas vale se colocó privada porque no hemos modificado la configuración del mantis todos o sea no hemos llegado a profundidad del mantis todos para que esas notas sean en realidad públicas ¿listo? bueno vamos a seguir con el mantis todos listo ya tenemos el caso vamos a asignarlo digamos que yo soy supervisor venga pero es que como así que nadie lo está haciendo que dice más que se cuanta no vamos a asignárselo a la persona la asignamos cambiamos el estado asignada resolución abierta pues todavía no se ha solucionado y le damos favor admin solucionar esto y actualizar digamos que yo soy supervisor yo puedo tener acceso a esto desde mi smartphone listo si validamos vemos que ya está asignada a administrador funciona como un corriente asignada a los correos electrónicos etcétera 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 y acá están las notas ¿qué vamos a ver más? miren que el mantis todos por acá tengo una un requerimiento en administrativo aprovisionamiento vamos a ver todos los requerimientos creo que es este creo que es este no recuerdo bien cuál es miren que acá me aparecen absolutamente todos los campos personalizados que tiene el mantis ¿no? cabe destacar que los campos personalizados que tiene el mantis debo saber qué tipo de campo son ¿vale? para poder realizar el seguimiento o crear los casos adecuados a través del mantis yo no puedo crear el mantis me va a dar un error si veo que un campo de correo electrónico le estoy escribiendo sin el arroba y sin el punto com o punto com me da un error el mantis todos ¿listo? vamos a ver requerimientos otra vez por acá hay uno falle de red necesitamos lo que es falle de red creo que es ah miren quiero que se den cuenta acá primero pues acá están todas las notas ¿cierto? segundo yo puedo editar las notas ¿no? vemos las miniaturas o los anexos o adjuntos que tiene ese caso si ya lo deseo cerrar solamente le doy editar en la parte superior derecha está yo puedo cambiar el orden de los botones también digo que asignada ya va a estar cerrada y corregida listo y listo vamos a actualizar medio rojo no ya no lo hago listo ¿ven? ahora como se dan cuenta ya está el caso cerrado ¿cierto? si nos vamos acá en los últimos casos modificados efectivamente ya está cerrado ¿ven? listo en este momento el Mantis Touch me está funcionando sin problemas ya está en producción y mis mil usuarios que tengo creado mi Mantis van a poder acceder desde sus celulares sin ningún costo adicional de los 60 dólares que ya tenemos ¿vale? para que lo tengan en cuenta otras soluciones te cobran una gran cantidad de dinero por solamente tener el aplicativo móvil si no estoy mal una solución que no recuerdo bien el nombre cobraba 80 dólares por cada móvil que se registra en la plataforma 80 dólares acá podemos tener la gran cantidad de usuarios que nosotros tengamos sin ningún tipo de problema utilizando el Mantis Touch listo con respecto al Mantis Droid con respecto al Mantis Droid es una gran herramienta ¿vale? si lo pueden modificar si lo pueden adquirir háganlo funciona con la versión 1-2-X del Mantis con la 1-3 para que lo tengan muy en cuenta si tiene la versión 1-3 o no funciona adecuadamente y a nosotros nos ha funcionado sin ningún tipo de problemas listo esta que tenemos acá se dejó desarrollar hace mucho tiempo así que ya no está funcionando esta es mejor ya está aún funciona vamos a esperar cómo se comporta en el futuro listo bueno no es más cualquier duda pregunta o inquietud que presenten sobre este video no en realizar las preguntas en los comentarios en nuestra página recuerden que la manera que nos apoyen es compartiendo el video dándole me gusta comentándolo y bueno quitando el Adblock Plus de la página de YouTube para que esa es una manera que no nos retruine listo no es más me despido mi nombre es Fran Arbiz Zanabria nos vemos en el próximo video hasta pronto chau